vale vamos a continuar esto estoy grabando junto con el otro vídeo que no cunda el pánico va a haber a lo mejor más vídeos más seguidos por probablemente quién sabe tal vez no probablemente los guarde como rehenes son solamente para fastidiar a los vídeos no hay vídeos los vídeos están prohibidos vale dinero el dinero está bien bien los países los países no están bien bien también tal vez el satélite los satélites múltiples de ellos vienen pronto los satélites están viniendo eventualmente llegarán y esta vez junio es el mes es el mes bueno es el mes donde todo va a seguir bien y le vamos a hacer las cosas bien me falta así sí vale puede que me la esté medio jugando un poco pero hay que modificar genéticamente a la peña modificar genéticamente a la gente es bueno así que merienda tío conig a ver lo de la piel mimética es una cosa que me está tentando una cosa que no te puedes tú de creer vas a ser un predator por la vida y lo de la fibra muscular vas a subirte por los edificios por ahí que vas a una locura verte estas dos cosas me gustan puedo conseguir las dos cosas a la vez no 65 más 25 es 90 verdad eso es malo no me salen las cuentas lo de los edificios no te lo voy a poder poner pero me gustaría mucho poderte la piel mimética gastándome mucho más dinero del necesario pero es que la piel mimética parece una ventaja que va a ser estupenda quiero ponerte piel mimética no sé cuánto tiempo tardará se puede ver cuando tengo me deja ni siquiera darle a lo mejor podía ver cuánto tiempo iba a tardar de antemano pero no a lo mejor una misión vamos a tener que estar sin conig pero ya hemos estado muchas misiones sin conig la verdad demasiadas de otra más ya no va a importar mucho necesito pasta dinero gastarme más dinero tontamente probablemente vendiendo cosas que no debería vender voy a vender gilipollices de exalt o sea los fusiles de asalto de sol me sudan los huevos así para empezar y ya yo que sé un resto de esto a lo mejor no muchas cosas no quiero tres cadáveres de flotador que van a seguir saliendo cada vez de flotador no tengo miedo de que no haya suficientes cadáveres de flotador la verdad vale con esto deberíamos tener suficiente tal vez probablemente porque esto se hace en investigación con y está tocado ya vamos vamos estamos tardando piel de predator 150 hoy ya habéis subido el precio jugaría que antes era menos fuera que la 120 y pico no cabrones vaya por dios 150 y aquí en estafo yo para que me den tanta pasta queréis más cosas de sol talguien esto me da igual esto me da igual aunque son bonicos me va a quedar uno de recuerdo el fusil de francoteador ya tengo uno puesto fragmentos de arma y aleaciones alienígenas es que voy a necesitar luego pero voy a vender un poco cuánto necesito 12 suficiente suficiente uno de dinero para pasar el mes las viejas costumbres no se pierden aquí hay que seguir las viejas costumbres las tradiciones de nuestros antepasados es importante conservarlas hay que tener el respeto cuál era lo que estaba piel mimética santo dios cuánto tiempo tres días solamente bien podría ser peor eso va a ser muy bueno va a ser como tener la armadura le voy a poder poner otro tipo de armadura es como tener una armadura fantasma es estupendo flotador flotador nueva investigación matriz de defensa evasión guau hay en un momento pero no ninguna cosa para la genética claro son más o menos robots tiene sentido es para los aviones que lástima esperaba que me dieran alguna ventaja de evasión en el para modificar a la gente genéticamente porque eso estaría mucheto vale creo que solamente nos falta hurgarle al mutón no pues adelante tenéis para rato es bastante grande este es el espécimen más agresivo físicamente de cuantos hemos descubierto hasta ahora las tropas se refieren a él como el mutón debo suponer que tras esa designación se esconde una historia pintoresca de la cual no nos van a decir nada porque habré que inventarse alguna historia pintoresca así que bien vale creo que está todo está todo esta misión probablemente sea más rápida tal vez no vamos para allá han vuelto ya por fin han vuelto nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones en el hologlobo se indican las ubicaciones un asalto capitán sería tentador pero no me hace del todo falta vale problema bombay india argentina me gustaría que los argentinos no se enfadaran conmigo porque sudamérica es una cosa que todavía puedo hacer norteamérica es una cosa que ya no puedo hacer me dan científicos que me dieran científicos sería bueno porque las investigaciones me tardan demasiado argentina es bueno esos 200 de pasta me vendrían que ni pintados ahora mismo estoy consumiendo el dinero exageradamente el recluto asalto es lo único que no me hace falta para nada entre una misión moderada y una misión muy difícil ya que la dificultad de la misión me da un poco igual me la estoy jugando aquí en todas las misiones son muy difíciles ya esto es ridículo tengo que hacer una consulta tengo que consultarlo con la almohada si me salgo de aquí no cancelo la misión no importa países gente puedo ver la financiación ah pero no había alguna forma de ver los a lo mejor en las de satélite ah vale no aquí se ven los grupos eh no un momento como podía ver las agrupaciones de países ah aparece aquí una barrita al lado de qué cosa es de qué continente entonces México cuenta como Norteamérica lo cual quiere decir que México o sea Norteamérica descartado Norteamérica no puedo conseguir la bonificación de todas formas están bastante jodidos no sería bueno enfadarles porque se van a empezar a retirar más y entonces tendré que gastar satélites allí Norteamérica tal vez debería ir vigilaremos ese contacto pero no creo que tenga que ver con la actividad ovni India es Asia Asia me viene bien que estén conmigo porque es mi país mi grupete y esto están todos en amarillo si no voy a Asia se van a enfadar cuánto de pánico le suben uno o dos a todo el continente todo el continente se rebelaría joder ahora Nigeria me vendría muy bien bajarle el pánico a esta zona África algunos era alguien era de África aquí en las abducciones no me he fijado tenía que haberme fijado no no Canadá vamos a ver científicos me vendrían bien la verdad me vendrían bien reducir el tiempo que tardo en hacer las misiones me vendría bien en hacer las investigaciones porque tardo demasiado tardo mucho 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 en hacerlas el asalto me da igual pero es que me la estoy jugando coño esperar un momento en serio necesito ver cómo de enfadados está la gente Estados Unidos y Canadá bastante enfadados Argentina y Brasil están súper amiguitos conmigo ahora después de la crisis de Brasil puedo no ir a Argentina tengo que ir a Estados Unidos tengo que ir a Estados Unidos tengo que confiar que solamente suba uno el pánico en las zonas a las que no voy como suba en dos el pánico la hemos liado pardísima porque no recuerdo esa mecánica cuánto sube el pánico pero da igual lo he decidido ya Canadá científicos muy difícil la misión porque me gusta jugármela totalmente porque sí creo que no tengo mi exalto ¿verdad? no lo voy a tener estás por ahí no te veo un momento no estás estás un día un día para que volviera no falla vamos a modificar el equipo ya veremos qué cosa construyo aquí a ver qué demonios sale y vamos a ver equipo modificar el equipo y eso ahora nos vemos vale ya está el equipo las peores decisiones del mundo he vuelto a poner a Harris mi otro apoyo por si acaso tengo que subirle de rango todavía a lo mejor lo sigo subiendo de rango un poco le he puesto el lanzar cos qué mala idea Harris vas a tener que ir un poco más alante de lo debido a ver si capturas a algún alienígena porque necesito capturar alienígenas la misión es muy difícil no va a salir ningún como se llaman los primeros alienígenas de todos que me faltan por capturar esto no va a salir bien no tengo un buen presentimiento no inténtalo no te voy a obligar pero si capturas a alguien es bueno vale inténtalo no tengo que me falta el asalto sabía que me iba a faltar el asalto y eso es malo pero bueno parece dime que va a ser dime que hay que rescatar humanos porque no los voy a rescatar y eso va a ser bueno el emplazamiento de esta operación será a Canadá no hemos recibido varios informes que indican un incremento en el número de intentos de abducción alienígena debemos actuar rápido si queremos frenar la propagación del pánico vale 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 pensaba que había que rescatar a gente a lo mejor y les podía dejar morir para que no mueran mis soldados pero no va a ser una lástima a ver que ocurre hay un tejado eso es bueno para mi francotiradora creo que esta misión ya la he visto no es una especie de banco cajeros automáticos en los que puedes ir con el coche a coño eso existe jo vaya somos tercer mundistas aquí yo nunca había visto un cajero automático que puedes ir con el coche ahí como para ir al mcdonald's a recoger a recoger la comida vaya no sabía que era una cosa que existía me ha sorprendido no había visto esta partida es parecida a otra pero no lo es creo que esto es el límite de la partida no eso es otro edificio aunque parece que está de decoración creo que esto es el límite de la partida vamos a ver por el otro lado vale la partida va a continuar hacia adelante este tejado va a ser indispensable hay una forma de subir aquí directamente vale bien estupendo estupendo fácil y sencillo lo primero ¿dónde estás? okamoto okamoto vale lo de lo primero es mentira espérate un momento lo segundo tercero tal vez Wilson adelante vamos dentro de ese edificio puede haber gente que conste tres mutones los puedo atraer hacia mí tengo que recordar la estrategia de atraerlos hacia mí es una buena estrategia ahora ¿sabéis que otra estrategia es buena? reventar ese coche es una buena estrategia no he traído había pensado en traer a la pesada para explotar cosas una lástima que no lo haya hecho okamoto ¿cómo va tu puntería y eso? tenemos un 77% si le haces al crítico sería una buena idea se va a acercar más al coche también así que aciértale necesito que lo aciertes bien no te había visto cambiar el ángulo de cámara y me había podido un poco el pánico pero ese tío está prácticamente muerto ahora daños colaterales quita dos de daño puedo matar a ese tonto y además re explotar el coche si pueda darle a los dos y explotar el coche sería lo ideal tengo aquí el píxel el píxel de Dios este píxel es el píxel perfecto es lo mejor que puedo hacer intimidar va a venir corriendo como un tonto dándole mejor ángulo de cámara a mis francotiradores no no se ha puesto a bailar ha hecho el baile este de los futbolistas de estos de fútbol americano de rugby del equipo este no recuerdo cómo era super intimidante y me siento un poco intimidado no te voy a mentir mi otro francotirador no lo ves que lastima Marshall dependo de ti Marshall no me gustaría pero aquí hay mezcla y la mezcla ha vuelto a ser super importante nos queda muy poca mezcla pero no me arrepiento de nada cuando le ponga la habilidad mimética este al tío este va a ser una fiesta no se van a oler a mi asalto va a ser predator vaya esta gente venía a meternos puñetazos no esta gente tiene armas los que venían a meternos puñetazos son los que no han salido todavía como sé que no le vas a dar y no es por no confiar en ti vale vamos a cubrirnos un poco no es por no confiar en ti pero pero desconfío de ti totalmente que lo sepas Pedersen tenemos que movernos un poquito también algún sitio al que no corramos a ser posible ahí no estoy corriendo porcentajes 53 solamente y 33 el ataque con fuego casi lo descarto no llega daños colaterales aunque tiene más de 2 de vida y es un poco tontería vale no reventar eso de ahí sería bueno no les puedo dar a los dos hombre puedo reventar este coche como puedo no darle al alienígena pero si darle al a la cobertura macho que lástima la explosión de este coche seguramente sería buena para quitarle y bastante vida a ese tío pero esos 3 de vida que le quedan a este y no tengo granadas no son buenos también podría intentar quitarle 2 de vida a este con lo de reventar coberturas dejarle con 1 de vida para que prácticamente cualquiera lo pudiera matar pero no creo que vaya a merecer la pena creo que voy a intentar eliminarle no es un buen porcentaje pero vamos a ver tendría que haber asegurado Johansen te vas a ir aquí al tejado ya pero ya estás en altura confío en que no te vayan a dar esto es malo eres mi último tío y no tenemos ninguna cobertura así buena ninguna sobre todo en la que puedas disparar pero me temo que no vas a poder disparar este turno se van a quedar 2 vivos de todas formas se van a quedar 2 vivos ya no podía hacer nada hombre de dios que es la segunda vez ya a eso le falláis estás en altura te tendrían que poder dar menos porque te ven menos es como funciona se supone vale tengo puedo revivirle joder es la segunda vez que se desmaya por lo menos no se muere de una no puedo decir lo mismo de todo el resto de soldados que se han muerto de una Wilson no puedes disparar bueno que demonios cuánta vida le queda a ese no lo veo pero bueno el porcentaje es bueno disparale es el de poca vida no si es el de poca vida ahora nos queda uno con toda la vida pero está demasiado lejos tal vez no tengo un plan oh mierda oh mierda oh mierda esos son los nuevos eso es un tipo de soldado nuevo es un soldado es como un sectoide montado en un robot porque les ha dado envidia no me extraña puedo llegar al ataque cinético no no puedo reventar el cajero en furia descontrolada pero no puedo pegarle a este tío ¿por qué no? recarga en su cara joder seguro que el ataque cinético no le da de alguna forma extraña ¿no? pensaba que era un rango como de nueve de las ocho casillas alrededor tuyo pero se ve que no es que no le estoy dando o si le estoy dando tengo que intentarlo uh estoy muy enfadado con el cajero no me ha devuelto bien los cuartos problema ataque con fuego 6 de vida le quedarían 4 de vida ¿lo voy a llegar a matar? probablemente no disparo hasta 6 de vida puedo hacerle crítico va a ser mejor idea hola mi arma está vacía ¿cómo? pero si juraría que le has dado ha reaccionado bien bien era 90% era 90% ¿verdad? mira ni lo voy a intentar Marshall ve a revivir es que no les vas a quitar suficiente vida te vamos a poner la línea de fuego para nada para nada Harris 59% esta cobertura completa 66% algo es algo pero es que ese fallo ha sido una guarrada y bastante inesperada bueno y lo de reventar el cajero en una furia descontrolada también ha sido buena joder cuánta vida tiene ese tío no lo había visto hola au vale sé quien se ha ganado el Falcon Punch y no es ese ah pfff dios se pueden se pueden dopar los está huyendo se pueden dopar los los sectoides normales a los robots santa madre de dios nota mental iris va a tener que ir delante nota mental vete al tejado ya ya te necesitamos ya joder el tejado va a ser peor idea de lo que pensaba no vas a ir al tejado vamos a innovar es que en el tejado no los vas a ver porque está de lado están como de lado y no los va a ver estaba yo aquí pensando que el tejado iba a ser lo mejor del mundo hay que hacerle de todo a ese hombre y no bueno oh no no puedo hacer el ataque cinético no puedo hacer el ataque cinético hay que matar a ese sectoide quería capturar sectoides pero le van a dar por culo no está la cosa muy bien que digamos no se dispare hazle algo ni siquiera lo has intentado evidente ataque con fuego puede entrar en pánico el robot ese oh no le afecta el ataque con fuego porque es un robot como yo estamos jodidos un montonaco revive a este y baja la pelea porque te necesitamos a ver que hacen ah se recupera ah no me recupero yo salud digo seguro que el también santo dios otra vez de vacaciones fija dispara dos veces ¿por qué no? joder no se han pasado nada en Asu te está huyendo voy a por ti que lo sepas o sea no voy a explotarte ese coche más fácil ese coche está explotado ese coche como si estuviera explotado ya vaya mi hostia puta 8 oye tú no deberías cobrar menos por ver a la gente y tal voy a disfrutar metiéndote un falcon punch daños colaterales señores uy que se va el coche a la mierda que lástima me da no me importa nada bueno por lo menos le he quitado la super armadura el problema es que le da igual ataque cinético 12 de daño por dios reviéntale 12 de daño le quedan 7 oh no no lo veo venga ya ¿cómo es que no lo ves? está ahí delante la visión de equipo no okamoto necesitaba que le vieras esto es una mierda esto va a ser más inútil que nada pero voy a intentar que no me maten a Wilson ¿por qué no los ves Okamoto? ¿qué ha pasado con la visión de equipo? ¿no cuentan los alienígenas para la visión de equipo o algo extraño? los robots quiero decir ya no sé ni de qué cojones hablo no sé por qué la visión de equipo no ha entrado ahí esto no es bueno ¿qué vas a hacer? no no me ves soy una nube que hostia mamá es que disparo dos veces además sería imposible que no le vaya bueno por lo menos me ha valido para ella y también Wilson ha decidido no morirse del todo por fin alguien que no se muere ya digo salvo salvo este salvo Johansen que es inmatable por algún motivo es inmortal menos mal menos mal joder no esperaba que fuerais tan cabrones que poca puntería también lo he metido dentro de la nube de humo haciendo que sea más difícil darle pero es que contaba que a lo mejor no le daba a lo mejor pudiera fallar a Wilson porque ya había gastado el Falcon Punch ya me había comprometido 5% de crítico nada más va a ser difícil acertarle al hijo puta este y tengo que recargar otra vez y el fuego no le afecta porque es un robot voy a hacer uno para todos por esperar que por algún motivo sirva de algo y me quite menos vida tal vez quien sabe bueno hay que empezar a dispararle dudo que tengamos mejores posiciones que las que tenemos 67 tía venga ya no falléis estas cosas 40 y pico nada más iros a la mierda Harris 46 y este 43 Marshall de verdad es increíble lo tuyo 5% de crítico a lo mejor si le da y le da el crítico super de folla tengo que intentarlo le quedan 2 de vida mira lo que te digo Harris sé un héroe sé un puñetero héroe quieres subir si no subes con esto no sé cómo demonios vas a subir 69% de acierto solamente oh dios buena cámara gracias quería haber capturado al sectoide pero que le follen bien hay más gente eso ya no es tan bueno puede haber otro de estos ya sería ridículo voy a revivir a la peña y aquí no ha pasado nada y le voy a dar le voy a dar el botiquín también el siguiente turno esto ha sido demasiado cuántas semanas de baja madre mía quédate en guardia yo que sé no te quiero mover porque te tienen que curar el siguiente turno otra vez madre mía que desastre hola mira hola chico un momento y esos ah espérate es un ciberdisco hay un ciberdisco también no hemos visto todavía los ciberdiscos presentación no moveros gratis por qué no joder no mentían cuando decían que la misión era muy difícil y son robots o sea que el fuego no les hace nada bien 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 froid puedes curar a tu amigo robo no espérate tú no eres froid hace falta esconderse también ahora si me escondo no lo puedo curar es cojonudo esto a ver lo primero no me voy a preocupar de los abrazacaras como si no estuvieran ya vendrán y ya me joderán pero ahora mismo no me pueden joder ese ciberdisco me puede joder estos pequeñajos pueden reparar el ciberdisco estarían mejor muertos que vivos pero no sé yo curar o no curar es la pregunta si no curo este está visible aquí le pueden joder esta es la única cobertura que tengo oh mierda que estaba en guardia por qué había olvidado que estaba en guardia la ironía no cures a la gente solamente mata da igual a eso sí quítale una cosa que le cure me da igual a mierda que es el que tiene ya vida a mierda a ver a ver puede parecer una tontería hay que aumentar las posibilidades no hay que fallarle a este tío debe morir ese crítico ha sido muy bueno Wilson quería curarte no te voy a poder curar lo lamento mucho no 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 esto gracias no lo puedo hacer crítico creo que por si ha puesto en plan platillo Okamoto no tengo por cento ahora sí que me vendría bien que estuvieras en el tejado pero ahora te pueden ver en el tejado y eso es malo tal vez la esquina esta es mi única posibilidad no no te voy a subir al tejado si te voy a subir al tejado dime que también curas a Wilson ahí han venido los abraza caras y abraza caras a este al único que puede revivir al tío que está en el suelo ahora mismo bien guay nadie lo ve bien guay y este que va a hacer va a tirar granada va a tirar granada no va a tirar que está haciendo que está haciendo que está haciendo que ha hecho ah mira le ha quitado vida a su compañero fíjate que curioso y los robóticos pequeños van a curarle porque no los he llegado a terminar de matar bien y le van a reparar otros tres y voy a tener que recargar con mis robots bueno vamos a ver okamoto 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 depende de ti ahora mismo totalmente tenemos matar a un robot o matar a otro robótico o sea que tiene dos de vida y luego hay que recargar joder son los únicos que veía estaba demasiado en la esquina Johansen son 74% de acierto esperaba más no te voy a mentir esperaba más pero bueno un tonto que no va a abrazar porque nos afecta el fuego cabrones mis esfuerzos van a ser totalmente inútiles contra este tío tengo un falcon punch pero hay un problema mi problema eres tú tengo que matarlo no puedo ignorarlo tengo que matar a ese robot a la braza caras joder he visto mejores porcentajes como por ejemplo cualquiera de estos tienes mejor porcentaje de darles es la hostia el fuego le afecta le va a afectar al humano pero no al ups joder bien eras la única que podías quitárselo de encima es lo mejor Wilson encabrónate un montón la mejor forma de matar un ciberdisco tengo que recargar y este tío está al lado y me va a poder disparar que tal si nos movemos un poco detrás de aquí que no nos vea tanto así escóndete la cabeza y vas a tener que revivir en el siguiente turno porque creo que aún lo puedo revivir ¿verdad? Dios no huyáis será hijo de bien revive un momento hostia que no te he puesto revivir ahí va hostia no hay más alienígenas no tengo que recargar tengo que recargar tengo que recargar y disparale a eso ¿cómo cojón? ¿cómo que solo me tomas el pelo? 36% de acierto está bastante cerca la pistola 36% de acierto misión con la pistola 100% de matar a este solamente 54% de matar a este pero tenemos un problema vamos a ver el problema es que puedo hacer otro ataque cinético el de abajo está muerto el de arriba es el problema darle al de arriba va a ser más complicado pero solo tengo 54% pensar que no puedes hacer otro ataque cinético haz el ataque cinético no tengo nada en contra que hagas el ataque cinético nadie puede disparar solamente una persona puede disparar y esa persona tiene 54% de acertar me estoy literalmente me estoy jugando la vida voy a parar con el no, no puedo disparar con el fusil de francotirador me estoy jugando la vida de mi soldado de de hostia ¿quién era? era marshal me estoy jugando la vida de marshal la cara o cruz le queda uno de vida la pistola mata pero me estoy jugando a cara o cruz que maten uno a marshal vamos perdió la mezcla vamos ay dios no hay nadie más que pueda okamoto tiene munición en la pistola okamoto tiene munición en la pistola ¿verdad? da igual acertado ha ascendido te lo mereces okamoto tenía munición en la pistola todavía también podría haber venido con okamoto joder y yo que pensaba que iban a salir la gente aquí atrás y el tejado me iba a servir de algo y casi me la lia a subirme al tejado al principio menos mal bien vale ¿cuánto tiempo de baja va a estar Wilson? porque ha recibido hasta en el carnet de identidad le han matado ha revivido y ha seguido cobrando increíble joder con las muy difíciles tenía que haberme ido a Argentina 11 días Marshall que casi muere Johansen casi muere pero no tanto Wilson madre mía Harris 5 ni siquiera ¿te han pegado Harris? no me acuerdo todo el mundo ha cobrado y justo las dos que no han cobrado no han subido de rango Marshall lo ha subido de rango nada más que del sufrimiento ya Johansen tú sí que te lo has ganado cara o cruz pero pista de pelotón por fin eres utilizable por fin te puedo usar PS12 ah se ve la vida que tienen drogas de combate me lo estoy pensando las ganas de humo tienen mayor de efecto y aumentan la defensa de las unidades en 20 esto va a ser útil porque las drogas es que eran buenas porque contenían ah no daban voluntad y crítico lo de la voluntad era bueno pero no es que va a ser mejor humo denso porque aumentar la defensa de las unidades en 20 estoy utilizando el humo nunca utilizo el humo y ahora estoy utilizando el humo va a ser bueno que a la gente le quiten menos cuando está en el humo porque es evidente que el humo no va a servir para que no los vean no ha funcionado prácticamente nunca pero por lo menos si les quitan menos va a ser va a valer para algo autosia de ciberdisco de drone de su puta madre porque aquí ha salido todo ha venido todo el mundo aquí el pánico aumentado en Asia y en Sudamérica ¿cuánto? ¿cuánto? quita uno menos mal menos mal ahora en India me odian eso es evidente en India creo que sube sube dos en el resto de Asia sube uno Asia ahora mismo está jodida pero por lo menos he recibido una cosa que quería y no me hace falta sacrificar 700.000 satélites aquí voy a tener que sacrificar uno en Nigeria eso ya lo sabía bastante que me han hecho el favor de no irse antes la modificación genética se terminará enseguida vamos a tener vamos a recuperar nuestro asalto estoy seguro si hubiéramos tenido a Koenig todo hubiera salido cojonudo Koenig es la clave Koenig gasto todo el peso del equipo tengo un crédito ¿por qué tengo un crédito? siempre tengo nada más que un crédito a mi nombre soy pobre nada más no ha llegado a morir nadie de alguna forma pero tenemos un problema primero el número de bajas se ha disparado es mentira la verdad no muere nadie desde hace un tiempo lo cual es extraño lo segundo sí están todo el mundo paraos ¿quién tengo para la siguiente misión? si ocurriera pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6 este es mi equipo oh dios el loco como todo cuántos pesados descartados van a volver a la siguiente misión porque dudo que nadie se recupere hombre Girard se recuperará pero no te voy a usar la siguiente misión va a ser súper improvisada tengo pocas tropas útiles a no ser que por algún motivo los alienígenas tarden mucho en volver a venir pero no va a volver a ocurrir yo que sé vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí sabe dios el próximo día cuando quiera volver a jugar a esto y no me acuerde de qué demonios estaba pasando ya me llevaré la sorpresa de que están la mitad de baja literalmente la mitad de mis soldados están de baja o investigando cosas de ADN con ellos así que ya el próximo día ya veremos a ver qué ocurre oye por lo menos las investigaciones ocurrirán más rápido ¿no? ya lo veremos en cuatro días las siguientes investigaciones deberían durar un poco menos espero si no a lo mejor construyo un taller de científicos bueno como si tuviera dinero estoy hablando aquí debería construir algo para los científicos porque es muy 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 importante hacer las investigaciones rápido las estoy haciendo súper lentas y por eso voy voy tan tan retrasado necesito más científicos pero bueno venga vamos a terminar aquí el próximo día más y eso nos vemos el próximo día hasta luego vamos a morir todos probablemente sí sí vamos a morir todos vamos a morir todos